Seguimos conversando con el abogado Allen, experto en lo que es materia de inmigración. Dejábamos el punto de las medidas que el 20 de febrero, pues si se quiere, se agudizaron en cierto sentido para lo que es el tema de inmigración. Sobre todo, uno de ellos que estábamos conversando es la captura en la frontera. Anteriormente, pues, se buscaba ver si se devolvía al país de origen la persona o a veces se devolvía al país donde era, de donde venía, específicamente donde había pasado de manera ilegal. Ayer veíamos una situación muy particular en donde el canciller de México dice que temas unilaterales como el anunciado en esta resolución específicamente, no lo iban a tratar porque no estaban de acuerdo con recibir a cualquier persona que no fuera con nacional mexicano. Cualquier mexicano que pasara por la frontera lo tuvieran que devolver, por supuesto, pero no de otra nacionalidad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se maneja esto en la frontera? Bueno, mira, México tiene todo el derecho de determinar a quién le van a devolver. Los Estados Unidos en el pasado han devuelto personas que no son mexicanas a México, los lleva a la frontera y los manda para la frontera. Esto no es nada nuevo. No es nada nuevo. ¿Qué ocurrió? Por una época se paró de hacer eso. Y es más que había personas centroamericanas que decían, no, no, yo soy mexicano, porque querían que los volvieran a México para dar la vuelta y volver a entrar. Si tú decías que tú eras de Honduras o de El Salvador, te podían guardar en la frontera y había vuelos que iban para Honduras, vuelos que iban para El Salvador, de una forma irregular. ¿Qué ocurría? Si tú querías que te cruzaran otra vez para México porque te daba la mejor oportunidad de dar la vuelta a la posta y volver a entrar. Pero ¿qué ocurre? Que si tú lo vas a hacer de una forma más formal y lo vas a entregar a los oficiales mexicanos, puede haber un conflicto. ¿Qué es lo que va a hacer México? Empezar a deportar para El Salvador y Honduras a ellos, para Venezuela, para Siria, para donde sea que vengan las personas. De donde salgan, exacto. Le crea una crisis a México también. ¿Qué ha ocurrido con algunos cubanos? Porque en los Estados Unidos la paraba la frontera y no permitió que algunos cubanos entren. Tú tienes cientos de cubanos que están varados en la frontera con México, que no pueden entrar los Estados Unidos y México no quiere detener la frontera tampoco. Y hay un peligro enorme que sean devueltos para Cuba. Y creo que lo mismo va a pasar con otras personas, en que los Estados Unidos va a ponerle más presión a México que no permita que sea un trampolín. Y vamos a estar claros, México es un trampolín. Y las personas que cruzan por México, sean de Venezuela, de Guatemala, de Colombia, de Cuba, son explotadas por los mismos mexicanos y a veces por los mismos gobiernos mexicanos. Yo he tenido clientes centroamericanos y clientes cubanos que han tenido que pagarle a oficiales de la aduana mexicana que los tenían retenidos en las cárceles de México, a veces en la frontera. Y si los parientes no les enviaban dinero a los guardias y les pagaban a ellos, se quedaban ahí detenidos. Así que la corrupción interna de México de verdad es la que ha más maltratado a las personas que cruzan por México. Y creo que los Estados Unidos tienen todo el derecho de demandar que México sea más responsable A la hora de permitir el paso. Por las acciones, por las personas que pasen por México. Bueno, Alfredo, hay analistas que han enunciado que esta nueva directriz, dada a conocer, publicada por parte del Departamento de Seguridad Interna, sobre el asunto de incrementar la discrecionalidad de los oficiales. También, en otro punto de este documento largo, se asegura sobre la contratación de agentes adicionales. De acuerdo a tu apreciación, es decir, existe un riesgo en lo que es el incremento inminente, decretado, sugerido, quizás hasta ordenado por parte de este Departamento Federal, de incrementar el número de oficiales, pero además de eso, un asunto tan subjetivo que puede ser la discrecionalidad. Es decir, no están sujetos a una regulación que exista desde el punto de vista científico, sino de acuerdo a la formación de este oficial. Bueno, mira, el problema es que están quitando la discreción. Los oficiales de deportación, los fiscales, tenían anteriormente una gran discreción. Y te digo cómo la usaban, en detención. Yo te puedo decir a ti que aquí en Miami, por lo menos en Chrome, la discreción que tenían los deportadores era enorme. Y usualmente fallaba a favor del inmigrante. Eran más flexibles en poner en libertad a las personas. Y especialmente a veces ponían en libertad a estas personas que tenían deportación ya, pero que tenían familiares cercanos. La discreción de deportación, por lo menos aquí, era mucho más flexible en otorgar la suspensión de la deportación de año por año. Ya eso se ha eliminado. Los fiscales localmente tenían una discreción enorme para terminar casos y a veces cerrar casos administrativamente que protegía a la gente de ser deportado. Ya a mí me anunciaron varios fiscales que no van a estar de acuerdo con reabrir ningún caso viejo, que esa discreción se acabó, que la discreción de ellos de poder cerrar casos en la Corte administrativamente se ha casi eliminado y la discreción de ellos de terminar casos en la Corte se ha eliminado por completo. Así que en realidad lo que se ha eliminado es la discreción de los oficiales de actuar de una forma diferente. Y lo que está ocurriendo ahora, que la mayoría de los oficiales se ven en realidad entre las paredes de la pared, en que no pueden usar una discreción de poner personas en libertad o de ser más accesibles a cerrar casos o terminar casos, porque se siente que ya van a tener presión arriba de ellos. Y eso me lo han dicho no solamente oficiales de deportación en Miami, pero fiscales y hasta me lo han dicho jueces con las cuales tengo unas relaciones que están preocupados de cómo están actuando, porque la discreción que tenían antes va a estar bajo una lupa más grande. Así que en realidad es la parte opuesta. Anteriormente el Ejecutivo le había dado una discreción muy amplia para proteger a los emigrantes, especialmente a aquellos que no tenían casos criminales, que le podían suspender la deportación año por año. Eso se está eliminando ahora casi por completo. Esa fue la razón por la cual este señor que tenía un niño pequeño lo está deportando, porque la discreción de continuar su suspensión de deportación se ha eliminado. Nos tenemos que ir, pero hay un punto importante sobre los que se quedaron a vivir acá en los Estados Unidos, que estamos hablando de prácticamente unos 11, 12 millones de indocumentados o más, porque son las estadísticas más o menos que se manejan. Anteriormente tenían un trato los que habían pasado por frontera y los que se habían quedado a vivir. Ahora, ¿cómo es? Ya para cerrar. Los que llevan menos de dos años, los derechos que van a tener van a ser muy pequeños y pueden ser deportados de forma sumaria, administrativamente. Así que en este momento vamos a tener cuatro años largos de muchos retos en las Cortes Federales. Muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos nuevamente a este invitado porque este tema pica y se extiende. Era Wilfredo Allen, abogado de inmigración. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. La invitación para mañana a la misma hora y por el mismo canal. Recuerden, todos son importantes en esta América. Hasta mañana si ya quieres ir a la vida, amigos y amigos. Este programa fue presentado por... Net Cargo. Soluciones logísticas. Carga aérea, marítima o terrestre. Recibe tus compras a tiempo. 305-487-8770. El manicure y pedicure de Yatsú López es cortesía de Menta y Canela. Visítalos en sus dos direcciones en Doral. Dígalo aquí.